Muy buenos días, presidente, compañeras y compañeros de los medios y todos los que nos siguen en esta conferencia matutina, cotidiana. Vamos primero a dar cuenta de los avances del salvamento arqueológico en el proyecto Tren Maya, que como ustedes saben se ha hecho cargo de cuidar que esta gran obra prioritaria cuide, conserve y salvaguarde el patrimonio cultural y natural y también una relación generosa y justa con las comunidades en el entorno. En cuanto a los avances en el salvamento arqueológico, ustedes saben que ya tenemos vistos buenos, plenos, del tramo 1 al 5 y en el tramo 7, en todos estos tramos. La inmensa mayoría del recorrido de la ruta del Tren Maya, las obras pueden avanzar sin que el trabajo arqueológico signifique retraso alguno. En el tramo 6 tenemos todavía algo menos del 3 por ciento de áreas que tenemos que trabajar para hacernos cargo del registro, recuperación y salvaguardia de los bienes arqueológicos. Tenemos aquí las cifras de los avances en la recuperación de materiales e información de carácter arqueológico. Llevamos ya 53 mil 307 bienes muebles registrados, georreferenciados y recuperados para su investigación. Incluye cimientos, salvarradas, zonas residenciales, caminos antiguos o sacbé, basamentos, plataformas y cualquier otra clase de estructuras como altares y enterramientos humanos. Pueden ustedes observar que en lo que respecta a fragmentos de cerámica, popularmente conocidos como Tepalcates, pero que aportan enorme información, tenemos un incremento muy grande de más de 100 mil fragmentos, toda vez que los que corresponden al tramo 6 y 7 no se habían reportado, porque todavía no estaban en proceso de contabilización. De manera que ahora hemos recuperado más de un millón 59 mil 551 fragmentos de cerámica, que todavía en algunos casos hace falta proceder a su limpieza, su clasificación y ordenamiento. 1 mil 825 bienes muebles relativamente íntegros, que incluye metates, piezas de cerámica, esculturas, figurillas y ofrendas de lítica o de piedra para altares u enterramientos. Tenemos 748 vasijas que están en restauración para su posterior exhibición museográfica, 535 enterramientos humanos de periodo prehispánico y 1 mil 337 rasgos naturales asociados a la presencia de grupos humanos, principalmente cuevas, cenotes, abrigos rocosos, pero también zonas de terraseo para la preparación de milpas o aguadas y lugares de concentración del agua para favorecer el desarrollo de las milpas. En lo que respecta al programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, vamos avanzando en más de 27 zonas que van a ser intervenidas en este programa, gracias también a que el presidente nos ha pedido que los jóvenes arqueólogos que están trabajando en salvamento, una vez que terminen las tareas ahí, puedan incorporarse a la investigación, mejoramiento y cuidado de las zonas arqueológicas en el entorno de la vía férrea. Vamos a pasar a la que sigue. Quisiera, como ha dicho el presidente, anunciarles con enorme regocijo que la pieza conocida antes como Monumento 9 de Chacalcingo, por la numeración que tenían los arqueólogos, conocida también como Monstro de la Tierra o Portal al Inframundo, está en México, está en el estado de Morelos. Y hoy mismo invitamos a todas y todos a que acudan al Museo Regional de los Pueblos de Morelos, Palacio de Cortés, en Cuernavaca, para que la puedan apreciar. De verdad, es una pieza muy impresionante. La importancia histórica de esta pieza arqueológica, de más de dos mil quinientos años de antigüedad, se compara con la de las icónicas cabezas colosales de la cultura olmeca. Esta, por supuesto, también es una pieza olmeca, pero muy distante del área, digamos, original o central de la cultura olmeca, que es la zona del sur de Veracruz y el estado de Tabasco. Se trata de una escultura en bajorrelieve que mide 1.8 metros de altura y 1.5 de ancho y pesa casi una tonelada. Representa a una criatura fantástica, cuyas fauces abiertas simbolizan el acceso al inframundo y figuran el ingreso a una caverna. De acuerdo con los arqueólogos especialistas, su enorme fuerza visual avasallaba a los observadores, erigiéndose como una muestra del poder alcanzado por los gobernantes de Chacalzingo en el periodo preclásico medio, que va del año 800 al año 400 antes de Cristo. Se desconoce cuándo salió del país, pero gracias a una publicación del arqueólogo David Grove en 1968, se intuye que se encontraba en Estados Unidos desde mediados del siglo XX. Estamos trabajando con algunas personas ancianas, algunas personas mayores en la comunidad de Chacalzingo, que nos dan testimonio de que algunas vieron la pieza y de cómo llegaron con engaños a llevarse este monolito. Gracias a las gestiones del gobierno mexicano, esta pieza, Tesoro Nacional, ha regresado a nuestro país y tras un periodo de exhibición en el Museo Regional de los Pueblos de Morelos, Palacio de Cortés, volverá a la zona arqueológica de Chacalzingo, en Morelos, de donde nunca debió haber salido. Mi patrimonio no se vende. Nuevamente, invitamos a todas y todos a que hoy mismo, o el fin de semana, o en las próximas semanas, puedan asistir en Cuernavaca, Morelos, a admirar esta impresionante pieza, resultado de la civilización olmeca, la civilización originaria de Mesoamérica. Vamos ahora a presentarles un video que corresponde, como ha dicho el presidente, al tramo 1, del que se habló el lunes. En el tramo 1 tenemos tres zonas en atención, una de las cuales es Palenque, el punto de arranque de la ruta del Tren Maya en el estado de Chiapas. Adelante. Las obras del Tren Maya Seba Ambalam avanzan, y junto con ellas, la más extensa investigación de salvamento arqueológico que haya tenido lugar en la región maya en toda su historia, que nos aporta infinidad de materiales, registros e información de enorme valor para el conocimiento de la gran nación maya mesoamericana, así como los trabajos del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, Promesa Tren Maya, que favorecen el estudio y la conservación de las zonas existentes en el entorno, mejorando los servicios y dispositivos para ofrecer una mejor comprensión y disfrute de los sitios. En el tramo 1, que va de Palenque, Chiapas, a Escárcega, Campeche, seguimos trabajando en el análisis de la información y los materiales recuperados, así como en el estudio y mejoramiento de tres importantes zonas arqueológicas, Palenque, Chiapas, Moral Reforma, Tabasco y el Tigre, Campeche. Llamada por los mayas antiguos La Camja, o Lugar de las Aguas Abundantes, por la diversidad de ríos que confluyen en ella, Palenque fue, junto con Tical, Calakmul y Toniná, uno de los centros hegemónicos más poderosos del periodo identificado por los arqueólogos como Clásico Maya, que va de los siglos III al IX de nuestra era. Palenque fue asiento de una de las dinastías más notables a la que perteneció K'inish Hanaf Pakal, cuya tumba fue descubierta en 1952 por el arqueólogo Alberto Ruz Lulie. Como todas las grandes urbes del periodo, Palenque se relacionó con otras ciudades-estado, a través de redes de alianzas, confrontaciones, intercambios comerciales y, por supuesto, la guerra, mediante la cual disputaban la hegemonía sobre amplios territorios. Las inscripciones jeroglíficas nos permiten identificar el glifo emblema de cada uno de estos centros de poder y nos dan cuenta también de las alianzas matrimoniales y políticas, así como las confrontaciones bélicas entre ciudades. Las inscripciones mayas han sido ampliamente estudiadas por constituir una de las manifestaciones más avanzadas de la matemática y de una compleja escritura, con doble lectura, ideográfica y fonética, así como de un sofisticado y preciso sistema calendárico, combinando el ciclo lunar, solar y venusino. La antigua ciudad maya de Palenque, Patrimonio Mundial, es una de las zonas que reportan mayores avances en el Promesa, de modo que llevamos ya un 90% de avance en la construcción del centro de atención a visitantes que incluirá medidas sustentables en su diseño y será el punto inicial de la visita de los viajeros, permitiendo ordenar el acceso y las actividades relacionadas con el comercio de artesanías y la oferta de servicios. En el interior de la zona se trabaja en mejoras, como los nuevos servicios sanitarios que implicaron un salvamento para asegurar la integridad de una plataforma prehispánica nunca antes excavada, dando como resultado hallazgos importantes, logrando recuperar navajillas de obsidiana y pedernal que nos iban a presumir la presencia de un taller de lítica en que los mayas de esta ciudad labraban herramientas para la caza, la alimentación o el sacrificio, piezas únicas que se encuentran en proceso de limpieza y registro para su posterior análisis e interpretación. Otro importante hallazgo es el cráneo de una mujer que presenta deformación craneal e incrustaciones de piedras preciosas en la dentadura, lo que nos habla de su influencia y prestigio en la sociedad palencana, ofreciendo una oportunidad para profundizar en la comprensión del papel de la mujer en la sociedad maya de su época. Los trabajos de investigación y conservación se desarrollan en distintos puntos de la zona, algunos de ellos con miras a extender el área de visita a lugares hasta ahora desconocidos para los visitantes, como sucede en el llamado Grupo 4, espacio que se trabaja junto con expertos de la UNAM, donde se exploran un par de adoratorios y se han hallado enterramientos únicos en su tipo, que revelan la existencia del primer cementerio localizado en esta importante urbe. Así, avanzamos en las acciones de investigación, salvaguarda y mejoramiento de la zona arqueológica de Palenque, contribuyendo a la reivindicación de las culturas mayas, históricas y vivas, orgullo de nuestra identidad pluricultural como nación, al tiempo que se favorece el bienestar y el desarrollo social del sureste y la península de Yucatán.